¡A ver si va a pasar! ¡Vamos, chavos! ¡Ahí vienen los choppies! ¡A ver si va a pasar! ¡Puestos que en el mundo hay otra mejor! ¡Puestos que en el mundo saben querer! ¡A ver si va a pasar! ¡Vamos, chavos! ¡Puestos que en el mundo hay otra mejor! ¡Llorarás con sentimiento! ¡Cada vez que yo pasara llorarás 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 con sentimiento! ¡Cada vez que yo pasara llorarás! ¡Tesoro, tesoro, tesorito, ¿por qué te he querido tanto? ¡Me has pagado más! ¡Cada vez que yo pasara llorarás con sentimiento! ¡Se sube pero se adelantan de marido! ¡Cada vez que yo pasara llorarás! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias!